Aquí está Jhonny Mendoza Voy a cantarle a un caballo de mi tierra colombiana Un cuaco de color saído, que ya tiene mucha fama Cuando en prepista se para, cualquier rival se le espanta Nació en el valle del Cauca, más preciso en Jamundí De padres muy afamados, don Mario lo dijo así Su vientre fue la gambeta, y su padre el patal blanca Del depotrillo mostraba, la pureza de su raza Su dueño bien lo afirmaba, este animal no se raja Y si alguien quiere comprarlo, le vale un montón de plata La primer pista que pisa, fue el territorio de paisa Salió con el freno puesto, ya estaba fuera de falsas En Medellín esa tarde, gran campeón lo declara Eso ocurrió allá a finales del año 95 Desde ese día sus rivales, no le han pegado ni un brinco Cuando está frente a los grandes Cuando está frente a los grandes, saca a relucir lo fino Insolito es el caballo, a quien canto esta canción Es noble, bueno y de raza Es noble, bueno y de raza Y tiene un gran corazón Por mucho tiempo seguro Del mundo será el campeón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!